En mi pueblo hay un muchacho En mi pueblo hay un muchacho Es un hombre medio raro Él se viste de travesti Él se viste de travesti Porque dice que bien se siente Cuando él se manifiesta Cuando él se manifiesta Y se toca algunas copas Magallón empezó a tocar Magallón empezó a tocar Y la igre empezó a bailar Y la igre no sabía Lo que sucedía Cada vez que se movía La cosa se le salía Y la igre no sabía Lo que sucedía Cada vez que se sentaba La gente más le gritaba Ingrid la cabeza Ingrid la cabeza Ingrid la cabeza Ingrid la cabeza Y la igre no sabía Daba vuelta, vuelta, vuelta Sin pensar que descansó Se le salió Y la igre no sabía Daba vuelta, vuelta, vuelta Cada vez que se sentaba La gente más le gritaba Vas a querer Vas a querer Ándale, primo Oye, Zingri La cabeza La cabeza, Hercio Vas a querer En mi pueblo hay un muchacho En mi pueblo hay un muchacho Es un hombre medio raro Él se pise de travesía Él se pise de travesía Porque dice que bien se siente Cuando él se va a la fiesta Cuando él se va a la fiesta Y se toma algunas copas Magallón empezó a tocar Magallón empezó a tocar Y la igre empezó a bailar Y la igre no sabía Lo que le sucedía Cada vez que se movía La cosa se le salía Y la igre no sabía Lo que le sucedía Cada vez que se sentaba La gente más le gritaba Hace calor Ingrid la cabeza Ingrid la cabeza Ingrid la cabeza Ingrid la cabeza Y la igre no sabía Daba vuelta, vuelta, vuelta Sin pensar que descansó Se le salió, se bailó Y la igre no sabía Daba vuelta, vuelta, vuelta Cada vez que se sentaba La gente más le gritaba Oye, Hercio Mi compás La igre y la cabeza A mi jefe, Oaxaca Oye, Hercio Oye, Hercio Oye, Hercio Así Para la radio La barracadera La 98.5 La mera, mera Osa Ingrid la cabeza 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 Ándale, compadre Se queda con Nuestros amigos De Némesis, compadre Y regresa Para que yo No se vaya Hay mucha música No rompa No rompas más Mami Al ratito Ingrid la cabeza Gracias.